Una bonita historia de Moonlight Girl, 86, por mil años. Era una noche oscura sin luna. La tercera desde su vida se convirtiera en tristeza por la inseguridad de no saber si la persona que amaba se recuperaría. Un inesperado accidente cual catástrofe había ocurrido un día que todo debía ser felicidad. Ensombreciéndolo completamente a causa de esto, parecía como si una sombra hubiese cubierto con sus negras alas el refinado ambiente de la mansión Andri. Por favor, que despierte. Por favor, no te lo lleves, señor. La jovencita Candice White oraba fervientemente arrodillada frente a la cama de un joven que yacía inconsciente. ¿Qué irónica le parecía la vida de un momento a otro? Cuando hacía tan solo tres días, había soñado con pertenecer a un mundo perfecto. Aquel desastroso domingo de principio de octubre por fin y de manera oficial había pasado de niña huérfana a pertenecer a una verdadera familia. Más en estos momentos, todos los deseos felices que pensaba alcanzar con ello ya parecían tan lejanos. Daría cualquier cosa por estar en tu lugar, por no verte sufrir. Pensaba mientras observaba el caer lento de las gotas de la medicina intravenosa que resolvía el joven Anthony Brower a través de una incrustación en su muñeca. Mi principito bello, resiste, no te vayas, suplicó en susurro sosteniéndole la mano que tenía libre. Aquel muchacho, antes tan vigoroso y lleno de energía, lucia de pronto pálido y débil, tan vulnerable que a Candice le estremecía el corazón. Que suelo contemplarlo, pero sabía que nada conseguiría hacer. Seguía llorando como había hecho hasta el momento. Debe demostrar fortaleza ante la situación, no derrumbarse, para no perder la fe de que se iba a recuperar y para poder enseñarles a todos que podía estar junto a él. Con mucho cuidado se acercó más hasta la cama para acomodarle las almohadas, pero al quedar sin querer cerca de su rostro, tan varonil y angelical, aún en medio de su obligador letargo como si estuviese preso de un profundo hechizo, no pudo contener las ganas de probar aunque fuera por solo una vez sus hermosos labios. Entonces, quiso robarle un beso. Estaba plenamente consciente de que no estaba bien, más pensó que sería solo una pequeña travesura de la cual Anthony no se enteraría porque ella jamás se lo contaría. Por lo que con delicadeza, dejándose llevar por sus instintos, colocó su mano sobre la mejilla de él y lentamente fue acercándose. —Te amo. Despierta, por favor. Le susurró antes de jurar su boca a la suya. Aquello duró solo un instante, pero fue un beso dulce, mágico, como tantas veces lo había deseado. Comprobó, como imaginaba, que esos seductores labios eran suaves y para su asombro de ella, cálidos, aunque estuviese sumido en un sueño profundo. Con expectativas dignas de la fantasiosa chica que era, y de la profunda fe que llevaba en su corazón, se alejó un poco para observar si se notaba algún cambio en él, para ver si con su tierna acción había podido destruir la maldición dada por la bruja de la feria días atrás. Pero no convenía. Con pena vio que no ocurría nada al tiempo que la desesperanza volvía a invadirla. De forma ingenua había soñado con despertarlo de su sueño de romper la dura realidad que se cernía sobre él, como si se tratara de un maleficio. Pero era imposible. Entendió que la recuperación de su amado niño solo estaba en las manos del Creador. Una vez más, la profunda tristeza la atacó y lágrimas desesperadas comenzaron a caer a raudales de sus ojos. Sus silenciosas lágrimas que eran sus únicas acompañantes en ese lúgubre cuarto vacío en el que descansaba su amor. Después se desahogaron. Un poco. Después de que ella se desahogó, cabizbaja. Volvió a la silla donde antes se encontraba sentada y se inclinó para recorros. Recostaría sus brazos en el borde de la cama. Sobre los que lo veo apoyó su cabeza y así, sin dejar de mirarlo tratando de convencerse de que Anthony solo estaba profundamente dormido o que al día siguiente despertaría con normalidad se dejó caer en los brazos de Morofeo, cuando el cansancio la venció. La luz de la mañana le dio de lleno en el rostro despertándolo haciéndole más intenso el dolor de cabeza que tenía. Extraños recuerdos retumbaban en su memoria como un redoble de tambores los gritos de la simpática jovencita rubia que tanto adoraba llamándolo y sus esfuerzos por hacerlo reaccionar después de que su caída habían sido tan conmovedores. Sin embargo, el impacto del golpe recibido había sido también demasiado fuerte y doloroso, como para dejarlo al instante inconsciente. Era un capítulo que valía la pena olvidar. Mas ese frío día que recién empezaba, Anthony supo que era tiempo de despertar. Y por ello, con esfuerzo, abrió lentamente los ojos, teniendo que apartarse, adaptarse con malestar al brillante, la brillante luz del sol que iluminaba la habitación. Pero para su sorpresa, al rodar la vista por el resto de la habitación encontró su tierno amor, estaba junto a él, lo que le dio más fuerza para responder. Al verla profundamente dormida en esa incómoda posición, le hizo darse cuenta de que quizás había pasado toda la noche en vigilia por su causa y eso le preocupó. Quizó en ese instante abrazarla, pero se sentía muy débil para eso. Quiso exclamar su nombre, pero sus cuerdas vocales también estaban examinámines. Por último, exánimes. Por último no quería preocuparla más, por lo que optó mejor por mover con cuidado su mano y acariciarle desdicadamente el cabello. Candy. Candy. Susurró para despertarla. Candy. El sonido de esa dulce y ronquita que conocía tan bien y adoraba, resonaba como el eco en los oídos de Candy. Le llamaba desde la lejanía dentro de su descanso vacío y sin sueños, pero pronto fue tomado consistencia, haciéndose más persistente hasta devolverla a la realidad. El asombro surcó entonces lo semblante al abrir los ojos y encontrarse con esos... dos fuegos azules, que tanto había extrañado observándola con ternura, e invadida por una emoción incontrolable a duras penas, pudo pronunciar su nombre porque, en una reacción natural, se levantó y se le prendió el cuello. Anthony, Anthony, dejaba de repetir, llena de ofusividad mientras las lágrimas, más lágrimas, pero esta vez de felicidad bañaba en el cuello de la camisa blanca del joven, que, enternecido, también la abrazó. —Sabía que despertarías, me lo decía el corazón. —Te vas a poner bien, yo te voy a cuidar, le prometió sosteniéndole la mano y sonriendo mientras se sacaba las mejillas. Fue en eso que la enfermera que comenzaba su día laboral entró en la habitación y se quedó sin habla al contemplar la escena y ver que el joven Andri estaba despierto, por lo que enseguida corrió a informarle a la señora Elroy y avisarle al doctor. Poco después, la habitación de Anthony estaba llena de gente, entre ellos a parte del médico de cabecera, la matriarca de la casa. El asistente George, quien cumplía con su deber de mantener informado de cualquier novedad que suscitara en la casa o la familia, al honorable abuelo William, quien, por cierto, seguía en uno de sus largos viajes de negocios. También sus primos Stier, Archie, Neil y Elisa, contentos de que Anthony despertara y ansiosos por conversar con él, pero tuvieron que ser sacados después de que se suscitara una discusión entre los cuatro por acaparar la atención del convalesciente y también porque la joven pelirroja no tardó en tratar de culpar a Candy del accidente, por lo que los caballeros hermanos Corwell habían saltado de defenderla al final. Después de un buen regaño recibió por parte del médico debido a la desconsideración de todos, los jovencitos obedecieron de inmediato de protestas. ¿Obedecieron? En medio de protestas abandonaron el cuarto. Sin embargo, Candy, siempre pendiente de Anthony, desde que despertara, fue la última en hacerlo. Y este, sin importarle enfrentarse a todo el mundo, pidió que se quedase con él. —Candy, no te vayas —dijo en voz baja primero—, dirigiéndote solo ella y luego al resto. —Por favor, permitan, Candy, se quede. Los ojos de ella se llenaron de emoción al oírlo y de los mayores de curiosidad al verla. Sin decir nada, entendieron que entre los dos niños existía algo más que una simple amistad. —Lo haré con gusto. —But why shouldn't you stand alone? —Lo haré con gusto. Confirmó Candy sin darse a esperar, sin interesar a los otros y nadie objetó nada. Era comprensible la situación además. La jovencita, aún a pesar de ser inexperta, se había comportado como toda una buena enfermera al ayudar al doctor y a su asistente. —Bara Washington, you stand alone. —Pero viéndote allí solo. —Está bien, está bien, Candy, acordó la tía abuela, la cabeza de la familia. —Pero doctor, usted vigile que no se sobreexceda del cansancio también, solicitó el médico. La matriarca, una sonrisa de alivio, obedeció, apareció en el rostro de Candy y miró a Anthony. Este le respondió con otra dulce, en la que decía sin palabras que ella era la razón de su vida. Todo para él. Después, los respectivos chequeos y recomendaciones. El doctor recetó las medicinas que Anthony debía seguir tomando y diagnosticó que se iría recuperando poco a poco gracias al cielo. —Tenía movilidad en todas sus extremidades y la caída, aunque había sido peligrosa, no fue fatales resultados por su parte. Reconoció que, de no haberse sostenido con alma, vida y corazón no lo había hecho. No podía haber llegado a fracturarse la columna vertebral. Y quedar inválido para siempre, o lo que era peor, podía haber encontrado la muerte. Por otra parte, también indicó que la recuperación de la movilidad completa le llevaría algunos días y que quería... Eso sería muy doloroso, por ello le recomiendo unos ejercicios especiales que le ayudarían bastante en la rehabilitación y, por último, sobre todas las cosas, le aconsejó una buena alimentación y mucho descanso. Candy de buena voluntad se ofreció a ayudarlos en todo lo que fuera posible. Y así lo hizo cada día durante la siguiente semana, asistiendo a la enfermera a preparar las medicinas y ayudándole a Anthony a comer, o junto con sus primos en la rehabilitación, al contrario de lo pesado que pareciera, todas aquellas actividades le resultaron entretenidas. En parte porque estaba perdidamente enamorada del paciente y también porque sus primos con sus bromas o ocurrencias eran capaz de volver chistosos a cualquier momento hostil. Por ejemplo, Stuart y sus inventos, el primer día que les permitieron estar junto a Anthony, les presentó una pequeña máquina que más bien parecía un cepillo que había ideado para su primo, supuestamente para dar masajes, pero lo único que conseguía era causar cosquillas. Y el que sufrió las consecuencias fue el pobre Anthony cuando Candy y Archie quisieron aplicársela. Aparte de que terminó por descomponerse. Ustedes no se imaginarán, pero le pusieron ese aparato de las cosquillas a Anthony en los pies y Anthony, como estaba convaleciente, no podía moverse. ¡Paren, paren! Hacía hasta el cansancio. Fue una experiencia religiosa para el pobre Anthony. Después se compuso el aparato. En menos de diez minutos, las burlas no tardaron en hacerse presentes. Aunque todos reconocieron las buenas intenciones de Stuart, y el asunto terminó en medio de sonoras carcajadas. También era entretenido para Candy la hora del almuerzo, pues lo tomaba en la habitación de Anthony mientras le ayudaba a comer. Él en un principio se negaba explicándole que podía hacerlo solo, pero se dejó vencer por la insistencia de ella y también por el hecho de que disfrutaba de tenerla cerca. Para Candy su mirada era poderosa, penetrante, y sentirla sobre ella le provocaba cientos de mariposas, revoloteando en el estómago. Además, sentía que sus lazos se iban estrechando cada día. Y eso era lo que más quería en el mundo. También le acompañaba a sus caminatas despertinas ayudándole con ejercicios indicativos, o por el doctor o en los que Anthony debía mover las articulaciones. Al igual que sus primos, siempre estaba allí para él, dándole aliento u ofreciendo su hombro para que pudiera rodearlo y obtener su soporte. —Eres una gran enfermera —le elogiaba a menudo. —¿Lo crees? —Mira que me lo voy a tomar muy en serio. La sonrisa de ella para él era la mejor recompensa para cualquier dolencia o malestar corporal que tuviera en su recuperación. A Anthony cada día, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones indicadas y pronto éstas surtieron el efecto esperado hasta que pudo recuperar casi en su totalidad la movilidad de su cuerpo. La tía abuela se acostumbró tanto a verlos juntos a Candy y Anthony mientras trabajaban por la recuperación de él, que pronto permitió que la chica estuviera libre acceso a la habitación de su sobrino, como si de una enfermera más se tratara. Fue una de esas ocasiones cuando la asistente del doctor verdadera le pidió que la sustituyera un momento mientras iba a buscar un... un guento del botiquín del cuarto de baño. El problema del detalle era que debía continuar con lo que estaba haciendo y consistía en masajear con sus propias manos la espalda de Anthony. Ella nunca le había tocado su piel desnuda. Cuando entró y vio tendido en la cama boca abajo sin camisa sintió que se estaba entrometiendo donde no debía y quiso retirarse enseguida pero la enfermera no tardó en verla y entonces procedió a pedirle el favor, al cual no se pudo negar. Por ello cuando la mujer salió de la habitación dejándola sola estaba nerviosa y las manos le temblaban. Por suerte Ansoni parecía estar dormido. Candy se permitió un momento contemplarlo en todo su esplendor. Era hermoso y fuerte.